Así es, continuamos con más de Visión al Día y su segmento Visión a la Fama, aquí con Aníbal Proaño, un artista profesional, el señor de la canción. También le hacemos una invitación a sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, como es el Facebook, ubíquenos por el logotipo de Visión al Día y el ojo de águila, pónganos me gusta y de esa manera entrará a disfrutar nuestros diferentes segmentos, como es el segmento médico, jurídico, de nutrición, odontología y mucho más en este subprograma, es un programa en vivo, el único programa que se transmite en vivo con respuestas inmediatas. Aquí tenemos a nuestro invitado, el señor Aníbal Proaño, el señor de la canción, cuéntenos, ¿quién es Aníbal Proaño y por qué el señor de la canción? Bueno, Aníbal Proaño es una persona sencilla, pues un cantante que ha empezado desde su niñez, bueno obviamente cantar en diferentes escenarios, ya en la escuelita, luego en el colegio, pues ahí ya en algunas presentaciones también representando a la institución. En el año 1993 grabé mi primera acetato con unas cuatro canciones y luego ya pues en el año 2000 y en el año 2001 pues he grabado los volúmenes 1 y 2 en CD y luego paulatinamente pues ha venido realizando algunos trabajos. Aníbal Proaño se caracteriza por ser una persona sencilla, un cantante pues que le gusta hacerlo con mucho sentimiento, la mayoría de mis canciones son mis propias creaciones y pues me gusta compartir con la gente, quiero dar a conocer mi música, algunas de mis canciones son poemas que se han sido publicados en algunos tres libros que hemos editado en el Centro Internacional de Estudios Poéticos del Ecuador y de ellos pues he tomado algunos de mis poemas para hacer las canciones y bueno, ya lo estamos compartiendo con el público. Así es, bueno con ustedes Aníbal Proaño, el señor de la canción, ¿cuál es el tema que vas a dedicar a nuestro público? Bueno, un temita de mi autoría igualmente se titula La Dueña de mi Amor, un temita de amor. Con ustedes Aníbal Proaño. Después de tanto tiempo de sufrir desenganchios y al pasar de los años me encuentro a tijer, jamás podría creerlo que solo una sonrisa bastó para que mi alma se enamore de ti. Bastó para que mi alma se enamore de ti. Y desde aquel instante yo siento la alegría, de tener tu cariño, de tener tu pasión. Por eso con el alma te canto mis canciones, a ti prenda querida la dueña de mi amor. Por eso con el alma te canto mis canciones, a ti prenda querida la dueña de mi amor. Y desde aquel instante yo siento la alegría, por eso con el alma te canto mis canciones, a ti prenda querida la dueña de mi amor. Por eso con el alma te canto mis canciones, a ti prenda querida la dueña de mi amor.